Si bien la situación económica a nivel país, ya todos sabemos cómo está, se dan facilidades de todo tipo de planes de pago, cuotas y demás. No sé si buscan algún... Específicamente, me decías que con Nativa, por ejemplo, hay algunas, ¿cuáles son las tarjetas? Que eso es por ahí lo que la gente busca para financiarse. Claro, sí. Nativa es una tarjeta que muchos pueden acceder, la cual esta semana tiene 24 cuotas sin intereses. Sí, eso es una promoción a nivel nacional. Así que, bueno, sobre todo la gente que necesita algo en calefacción puntualmente, cualquier artículo en realidad, pero más que nada ahora con el tema de la ampliación del gasoducto y demás, tiene la posibilidad de sacar en 24 cuotas sin ningún tipo de recargo. ¿Se notó eso en la venta? ¿La gente está pidiendo información sobre los artefactos de calefacción? Sí, sí, se nota, preguntan, buscan muchos presupuestos. Así que, bueno, principalmente en eso. Puede ser en cualquier otro artículo. De hecho, la financiación es breve, lo que sí, bueno, una cuestión, no sé, información quizás, la tarjeta, muy pocos clientes preguntan y saben que tienen 24 cuotas. Bien, es para aprovecharlo. Es para aprovecharlo. ¿Hay financiación con otras tarjetas también? También, a partir de mañana jueves hasta el día sábado tenemos, sobre cualquier producto, también 12 cuotas sin intereses con algún tipo de tarjetas. Bien. Promociones que hoy decíamos, o lo decíamos hace un momento, para ayudar también al bolsillo de la gente, ¿no? Y algunas otras cuestiones que tienen que ver con regalos o distinguir al cliente que también hace el esfuerzo, viene, compra y los acompaña. Sí, sí, sí. Justamente estamos desde diciembre hasta ahora, fines de marzo, con cualquier compra que se efectúe. Ahí se le da un cuponcito para un sorteo que vamos a hacer ahora el día 29, al mediodía. Así que, bueno, invitamos a la gente que quiera venir. Va a salir en los medios también. Se van, te escribo a no público, hay un sorteo de una moto, una bicicleta y un kayak. Bien. Bueno, todos medios de transporte, ¿no viene mal para acá, no? No, no, por supuesto, por supuesto. Eso, bicicleta, es algo para todos bastante saludable. Y la moto está muy bien. La moto es algo más económico, quizás en lo que es el traslado, es de poco consumo, así que, bueno, a muchos les vendría muy bien. ¿El sorteo es el qué día exactamente? Es el día viernes 29, calculo que va a ser cerca del mediodía. Todavía tenemos que coordinar ahí un poco, pero sí, va a ser cerca de ese horario. ¿Tienta la gente viene más con las propuestas del sorteo? ¿Cómo lo toman? Mirá, sí, es tentador, es tentador. Por ahí la idea del sorteo es algo que es una inyección a la venta. Por ahí comprar un producto en un lugar, en otro, mandarlo por internet, acá tenés la posibilidad de llevarte algo, un plus, que no viene mal. Bien. No viene mal. No, no, claro. Si viene así regalados, todo viene muy bien. Seguro, seguro, seguro. Cuando es para uno, es para uno. Claro. Y Jerónimo, ¿cuáles son los productos más vendidos o los que la gente más demanda en estos tiempos? Mira, en este verano fue puntualmente por las temperaturas, obviamente, como todas, lo que es ventilación, piletas, kayaks, camping, línea de camping, mucho. Así que tenemos, bueno, gracias a Dios, tenemos de todo un poquito. Así que, bueno, eso puntualmente. Ahora, bueno, como te comentaba, la ampliación del gasoducto. Todo lo que es líneas en calefacción, termotanques, cocinas, también es un fuerte bastante importante. Y tengo entendido que tienen muy buenos precios.